¡Apégate! ¿Ya no quieres tener otro rejero? ¡Sí! ¡Falta uno! Pues si quieres que se lo oculta, díganlo. Entonces, te diré... ¡El último deseo! ¡Oporunga Freezer! ¡Poto! ¡Son Goku! ¡Quiero que me hagas inmortal! ¡Ah! ¡Es Freezer! ¡Ya lo dijo! ¡Quiero que me hagas inmortal! ¡Oporunga Freezer! ¡Poto! ¡Son Goku! ¡Pupirito! ¡Don Ron! ¡Yampi! ¡Pon! ¡Garu! ¡Ah! ¡Cumpliré tu deseo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Trasladaré a todos ustedes al planeta Tierra! ¡A excepción de estos dos individuos! ¿Qué? ¡Sinvergüenza! ¡Krizer! ¡Begetta! Kakaroto, has logrado convertirte en todo un super saiyajin ¿Tú también? ¿Pero por qué? ¿Estás vivo? ¡Toma! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Esparen! ¡No! ¡Las esferas se van! ¡Muy bien! ¡Si no pides el deseo en el idioma original del planeta, ¡no se te cumple, Frischer! ¡Gracias!